No voy a decir que todos sean igual, pero estaréis conmigo con que esto es algo frecuente. Desde que se levantan hasta que se acuestan, las cosas tienen que ser a su manera. No aceptan un no por respuesta. Les pides algo y tardan una eternidad en hacerte caso, y si te hacen caso, al final acaban haciendo lo que les pides de cualquier manera para cubrir la papeleta. Y lo peor de todo, todo tiene que ser siempre lo que ellos digan. Si les llevas la contraria, estallan, en gritos y con malas formas. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de la baja tolerancia a la frustración. ¡Vamos a ello! Así es, chicos, hoy vamos a hablar de la baja tolerancia a la frustración. Y es que hay padres que desde que se levantan hasta que se acuestan esperan que las cosas se hagan siempre a su manera. Les piden algo a sus hijos y no aceptan un no por respuesta. Si estáis jugando con ellos y les pedís que vayan a ayudaros o a ver lo que estáis haciendo, os dicen, espera cariño que enseguida voy y se les olvida, o lo peor de todo, dejan a que pase el tiempo a ver si se les olvida que les habéis llamado y pueden seguir haciendo sus cosas. La baja tolerancia a la frustración es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Quizá, a lo mejor, estamos mal acostumbrando a estos padres a que las cosas pueden ser rápido, fácil y a la primera. Y no, tienen que aprender estos padres que las cosas no siempre pueden ser como a uno les gustaría. Los bebés son demandantes, te cambian la vida, hacen que no puedas quedar con tus amigos tanto como te gustaría y que, al menos durante un tiempo, tengas que dejar de lado algunas de tus aficiones. Hay que incrementar un poco esta tolerancia a la frustración. Porque los bebés lloran, piden brazos, piden alimento y no duermen como los mayores, no, se despiertan un montón por la noche. ¿Por qué? Porque la evolución ha hecho que sea así. Primero, si no se despiertan con frecuencia para comer, hacen hipoglucemias, ya que en su estómago tan pequeñito no cabe mucha leche. Y segundo, además, se despiertan para comprobar que vosotros, sus padres, efectivamente estáis ahí y no os avisido, tenéis que aumentar un poco esta tolerancia a la frustración. Y luego están los padres que se enfadan porque es que todo el día está en brazos, vamos a ver, ¿qué van a hacer si es que ni siquiera se pueden sentar solos? No se pueden mover por ellos mismos, y desde ahí, desde tan abajo, no pueden ver nada. ¿Y dónde van a estar mejor que en brazos de sus padres? Hay que aumentar un poco la tolerancia a la frustración, o también utilizar una mochila portabebés que descansa un montón los brazos y la espalda. También están quienes se levantan un día y deciden que el peque o la peque ya es muy mayor para llevar pañales, y se enfadan cada vez que el pobre o la pobre se hace sus cosas encima. A ver, ¿quién ha decidido que era el mejor momento para quitarle el pañal, el bebé o tú? Pues al menos un poco de paciencia, se pasa el mocho, se le ayuda a cambiarse, se le dan un montón de besos, y arreglado, no pasa nada. Es un cambio demasiado radical como para que lo hagamos, más difícil con esa baja tolerancia a la frustración. Y ojo, que con el chupete pasa tres cuartos de lo mismo, que vamos desesperados detrás del bebé para darle el chupete y que no llore, y de repente, un día, nos levantamos inspirados y decidimos que ya no necesita el chupete. Y encima, cada vez que lo pide, nos mosqueamos. A ver, ¿ha decidido él o ella dejar el chupete? ¿Quién se lo dio en un primer momento? Pues eso, tolerancia a la frustración. Y también tenemos el niño, que cuando nos tenemos que ir a casa, él no se quiere ir del parque. Y también el que ya no quiere comer más, y el que tiene más hambre, el que tiene sueño, y el que no se quiere ir a dormir, el que no quiere ir al cole, y el que no quiere que sea finde porque quiere ir al cole, el que se enfada porque hoy no es su cumple, al que no le da la gana compartir su juguete nuevo con un perfecto desconocido, el que no le quiere dar besos a tu tía Puri que no ha visto en su vida, el que quiere bajar del coche porque se le hace largo el viaje, y la lista es casi infinita. Entonces, ¿hay que hacer siempre lo que ellos quieran? A ver, ¿cuándo he dicho yo eso? No, obviamente no. Nosotros somos los adultos, y nosotros tomamos la mayoría de las decisiones, pero esto no quita que siempre que podamos escuchemos sus deseos y sus preferencias, y cuando se pueda que los satisfagamos, y en todo caso lo que tenemos es que aceptar que a ellos no tiene por qué parecerles todo bien siempre. Los niños son ruidosos, son movidos, ensucian, se ensucian, y los padres tenemos que aprender cómo son los niños de verdad, no esa imagen idealizada que muchas veces se nos vende, y sí, tenemos que aumentar nuestra tolerancia a la frustración, que ya somos mayorcitos para eso. Ah, y todo se ha dicho, si no sois padres, y tenéis que, entre comillas, aguantar a un bebé que llora, o a un niño que juega en el vagón del tren, o en la mesa del restaurante, más de lo mismo, un poquito de tolerancia a la frustración, y también otro poquito de tranquilidad, que seguramente sus padres ya se preocupan de la educación de ese niño. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no os olvidéis de compartir el vídeo, ya sabéis que tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de Youtube y en albertosoler.es, y en todas las librerías, nuestro libro, Hijos y Padres Felices, la semana que viene más, ¡un saludo!